¿Cómo valoráis como banco, decimos considerando que claramente vosotros examináis un poco todas las iniciativas, en este caso del gobierno, de los gobiernos y en particular ahora de España, ¿cómo valoráis los planes, quizás todavía con detalles, no detallados, del gobierno respecto al acceso a los fondos? Porque acceder a los fondos se puede, pero se tienen que tener planes claros y que van en línea con una recuperación económica, más hablando de inversión que de gastos, es decir, que aumentar la deuda sin perspectiva de crecimiento. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Los planes del gobierno van en línea o tendrán que ir en línea por obligación? Si no, no pueden acceder a los fondos. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir al menos dos fases en la respuesta de la política económica. Una primera fase fue claramente hacer todo lo posible para parar el golpe, evitar que las empresas desaparecieran, evitar que trabajadores, hogares, empresarios se encontraran sin recursos económicos con los que poder hacer frente al confinamiento. Y esto, en general, casi todos los países han sido rápidos, bastante contundentes y han utilizado más o menos el mismo tipo de políticas. La principal diferencia, como te decía, posiblemente tiene que ver en el mercado de trabajo, en lo que ha hecho Estados Unidos frente a Europa. En un caso, hemos votado por proteger empleos. En Estados Unidos se ha protegido a los trabajadores, pero no a los empleos. Esos empleos se han destruido con la expectativa de que se puedan crear rápidamente lo que está por ver. Y ahora la segunda fase es la fase de recuperación. Y aquí sí que yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Draghi lo decía muy bien hace unos días. No toda deuda pública vale. Solo tiene sentido aquella, una vez que ya estamos en esta fase de recuperación, solo vale aquella que permita hacer que las economías crezcan y creen empleo. Porque solo con la generación de esa riqueza adicional estarán los gobiernos en condiciones de devolver esa deuda que han contraído como consecuencia de esta crisis. Estamos hablando de que, en muchos casos, el aumento de la deuda pública va a suponer fácilmente 20-30 puntos de PIB. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero que solo tiene sentido, por un lado, como decía, para parar inicialmente el golpe, pero que ahora, en esa fase de recuperación, utilizar bien esos recursos públicos para aumentar el crecimiento potencial, para evitar la lacra del desempleo estructural. Y, por lo tanto, para tener una economía que sea capaz de generar recursos suficientes como para sostener primero y devolver después esos niveles de deuda pública.